1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en ISPO 2016 en el stand de la casa inglesa Innovate, con una de las novedades para esta colección de otoño 2016, esta Arctic Cloud 300, fijaos aquí el modelo, una zapatilla que por el nombre vais a ver que está destinada sobre todo a correr sobre terrenos como nieve hielo y terrenos donde necesitemos especial especial tracción porque es ello bueno fácil por estos tacos aquí con estos pinchos de tuxteno fijaos en algunos tacos destinados estratégicamente y nos comentaba la casa inglesa que nunca se habían puesto tantos tacos de tuxteno en la suela para tener al final un gran grip sobre estas superficies fijaos también como los que no llevan el pincho son tacos realmente prominentes para acabar de tener tracción y que la zapatilla se acabe clavando sobre este tipo de superficies esta es la 300 hay una versión una hermana pequeña de esas 275 pero esta zapatilla en sí tiene ya unos perfiles más elevados fijaos detrás adelante está bastante más protegida y cuesta un poco más de flexar fijaos también aquí los faldones como al final nos están protegiendo de todas estas condiciones adversas para lo que está destinada y un upper con bastante consistente como una especie de cordura con un nylon potente para tener resistencia también zonas laterales protegidas al final necesitamos sujeción y esto es lo que nos está proporcionando el fit standard fit para hormas normales para esta arte cloud 300 que como siempre nosotros probaremos allí donde tocan para explicaros qué tal funcionan podéis leer la review cuando la tengamos lista en nuestra página web trail rein review puntocom y mientras seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro canal youtube hasta la próxima